Las empresas están en la obligación de emitir la factura sin ni siquiera preguntar con factura o sin factura. El derecho que tiene todo boliviano y boliviana es justamente recibir su factura. Y si no lo hace, tiene que solicitar que se le entregue la factura por la compra del bien o del servicio al negocio o a la empresa. Y en ese contexto, Miriam y Leonel, la recaudación a este mes de mayo es una recaudación, yo diría, impresionante porque beneficia al país. Hemos logrado una recaudación de 16.488 millones de bolivianos. La gestión 2021 se logró 13.245 millones. ¿Qué significa? Hay un crecimiento prácticamente en mi criterio exponencial de un 24.5%. Esto representa una ya prácticamente de activación que se está dando en la economía del país porque los diferentes sectores económicos del país están reflejando un crecimiento en su actividad económica como el sector del comercio, la industria, el sector de lo que es el transporte aéreo y también terrestre han mostrado crecimiento importante. Y por supuesto, a esta recaudación está también el sector minero indudablemente y precisamente la recaudación del impuesto sobre las utilidades de las empresas que ha generado un importante recurso a partir del sector minero ha logrado impuestos nacionales una recaudación de 6.673 millones de bolivianos. El año 2021 solamente recaudamos 4.451 millones de bolivianos. Hay un crecimiento prácticamente del 49.9%, es decir, redondeando al 50%. Esto muestra que la reactivación ya se ha dado, el sector económico del país está mostrando un impulso y esto básicamente es a partir, en este caso, de la demanda interna que es uno de los motores que prácticamente está impulsando el modelo económico, social, comunitario, productivo. Primero la demanda interna, incentivar la demanda interna y por supuesto la inversión también pública que está generando, en este caso, ingresos para el sector privado. Por supuesto, ¿quiénes son los que hacen las obras que realiza el gobierno y también las gobernaciones y las alcaldías? Lo que usted me está diciendo es que evidentemente la población está cambiando y está asumiendo una responsabilidad al pagar sus tributos al Estado, ¿no es cierto? Porque con ese dinero se están haciendo obras para beneficio de todos los bolivianos. Hablemos de la facturación electrónica, ¿cómo está funcionando? ¿Cuántas empresas son las que ya están implementando la facturación electrónica? ¿O es que todavía estamos batallando para convencer a algunos? Bueno, el sistema de facturación electrónica también ha dado ya buenos resultados a la administración tributaria. Prácticamente existe más de 50 mil contribuyentes que están emitiendo factura electrónica en línea. Acá hay uno. En este caso, hay la portal web en línea que justamente utilizan directamente el sistema de impuestos nacionales y el servidor de impuestos nacionales. No necesitan otra cosa que ingresar a la página de impuestos nacionales con su clave y su usuario y emiten la factura electrónica. Esta factura además viaja de manera inmediata. De manera inmediata, en este caso, la factura al consumidor o en este caso al usuario que ha comprado un bien o un servicio. Tenemos un total, por ejemplo, en lo que es la factura computarizada en línea, un total de 106.921 facturas emitidas entre diciembre de la gestión pasada hasta este mes de mayo. En términos económicos se presenta esta emisión 307.6 millones de bolivianos. Y por otro lado, lo que es portal web en línea, se han emitido 971.319 facturas y ha generado una facturación en términos monetarios de 156 millones de bolivianos. La factura electrónica en línea, que además cuenta la firma digital, ha emitido un total de 43.225.866 facturas. En términos económicos se presenta 23 millones de bolivianos. Y algo importante, Miriam y Leonel, ya en este mes, prácticamente en la Feria Internacional de Cochabamba, que ya se aproxima, Impuestos Nacionales va a lanzar el servicio de lo que es la facturación móvil. Para aquellos contribuyentes que utilicen la facturación por tal web en línea, podrán emitir la factura a partir del celular. Y obviamente, emiten la factura a partir del celular y, por supuesto, van a poder mandar esa factura, ya sea al WhatsApp del comprador o del consumidor, o en su caso también podrán enviar al consejo electrónico. Entonces, con esto facilitamos enormemente, en este caso, el servicio o el comercio que hagan aquellos contribuyentes que tienen justamente la posibilidad de emitir la factura a través de lo que denominamos portal web en línea, Miriam.